Esta tarde nos acompaña Rodolfo Ferro. Rodolfo es developer, advocate en Bloomberg. Y, bueno, ha sido asistente de investigaciones en el Conacyt, en el CIMAT y ha colaborado con CERPA Digital en Inteligencia Artificial para Microsoft México. El día de hoy nos trae una charla sobre experimentos escalables en Bloomberg y AWS Batch. Entonces, lo dejo con ustedes. Les recuerdo que durante toda la churros, es el espacio al final de la charla. Muchísimas gracias y bienvenido, Rodolfo. El micrófono es todo tuyo. Súper. Muchísimas, muchísimas gracias, Ivette. Pues buenas tardes a todas y todos. Qué gusto que estén por acá acompañándonos en este súper evento con contenido increíble. Como mencionaba, Ivette, mi nombre es Rodolfo. Soy developer advocate en Bloomberg. Y el día de hoy vengo a compartirles esta charla con un mini demo sobre ML sin la parte de Ops. En esencia, cómo es que pueden realizar experimentos escalables utilizando Bloomberg y AWS Batch. Entonces, con esto comienzo, compartiéndoles algunos de los objetivos. En esencia, lo que quiero compartirlos el día de hoy es mostrarles cómo es que pueden escalar su trabajo de modelado. Es decir, cómo es que si tienen algún algoritmo o algún conjunto de algoritmos, pueden mandarlos a ejecutar, a correr en la nube sin problema alguno. Y esto no solamente como modelos individuales, sino en general poder crear flujos de trabajo completos. Estas canalizaciones, los populares pipelines, y que de la misma forma pueden ejecutarse en la nube. Y en esencia, cómo es que se puede hacer machine learning a escala sin tener que lidiar muchísimo con la infraestructura. Como motivación, y ligado a esto que les acabo de compartir, es que, bueno, algo que sucede es que escalar nuestros experimentos generalmente es doloroso. Entonces, una vez que tenemos nuestro EDA, nuestro Exploratory Data Analysis, cuando ya decidimos qué modelo queremos usar, qué parámetros son los que nos gustaría ajustar o probar al ejecutar diferentes modelos, pues hay mucho que muchas veces queda fuera del alcance de nuestras laptops. Sobre todo cuando pensamos en modelos, por ejemplo, que requieren de alguna GPU, que vamos a ejecutar muchísimos, muchísimos modelos en paralelo, etcétera, etcétera. Entonces, pensar en este tema de escalamiento suele ser muy doloroso. Por otro lado, es difícil tener un proceso que sea end-to-end completamente funcional. Y en este sentido, si en algún momento ya tuvimos como algunos resultados correctos, pues ya implementar el proceso de producción o llegar a tener como un producto viable que puede escalar, pues necesita tiempo, ciertos ajustes del código para poder pasar la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, algo que va a suceder es que mantener infraestructura puede llegar a ser algo muy complejo, sobre todo si no se tiene como mucho el background de arquitectura de nube. En esencia, es muy difícil generalmente administrar el tema de infraestructura, seguridad, permisos, usuarios, redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues siempre hay que tener mucha atención con respecto a los costos. Esto lo comparto pensando desde una perspectiva muy de Data Scientist, donde al final buscamos enfocarnos en trabajar muchísimo con los datos, más allá del tema de producción y otras herramientas. Entonces, para esto les quiero compartir algunas herramientas que voy a utilizar en esta charla. Esta primera es Plumber, por supuesto. Plumber a través de las diferentes herramientas que tenemos. Y lo que hacemos en Plumber es buscar desarrollar estas herramientas que permitan a científicas y científicos de datos que se enfoquen solamente en el trabajo de datos. Buscamos desarrollar herramientas que les permitan enfocarse solamente en trabajar en los datos sin tener que lidiar muchísimo con la parte de infraestructura, sin tener que lidiar muchísimo en, oye, ¿cómo es que puedo escalar mis experimentos y demás? Nos encargamos de crear estas herramientas para que tengan acceso a todo esto y que se pueda realizar de forma muy sencilla. Parte de nuestras herramientas permite que se haga desarrollo, testing y deploy desde cualquier lugar, ya sea que desarrolles utilizando VS Code, que utilices cuadernos de Jupyter, entre otras cosas, y que el deploy en donde estás trabajando lo tengas que hacer en AWS, en Kubernetes, en GCP, en cualquier lado. Estas herramientas se adaptan muchísimo a tu necesidad. Y lo interesante es que escala perfectamente y sin problema alguno. Entonces, pues allí si nos pueden regalar una estrellita en GitHub, se los agradeceríamos. Y pues les invitamos a que revisen todo este conjunto de herramientas porque tenemos bastantes, ¿no? Desde paquetería que te ayuda con métricas sobre tus modelos hasta cosas más elaboradas para justamente empaquetar experimentos y desplegarlos en la nube, como vamos a platicar en esta charla. Por otro lado, el otro par de herramientas que voy a utilizar para compartirles este demo en esta charla, son AWS Batch, que lo que hace es que nos permite procesar por lotes y es un servicio completamente administrado. Seguramente tengamos cierta familiarización con algunos de los servicios que ofrece AWS, como el S3 para almacenamiento, como S2, que son las máquinas virtuales. AWS Batch lo que hace es que nos va a permitir crear trabajos, que estos trabajos se levantan en una máquina virtual independiente, se manda a ejecutar el trabajo en esa máquina virtual y una vez que termina el trabajo, la máquina virtual solita se apaga y pues en ese sentido es muy eficiente, tanto para procesamiento, en cómputo hablando, como en costos. Entonces, está muy optimizado en costos. Y pues para poder lograr levantar estas maquinitas virtuales, vamos a apoyarnos de Docker, que como sabemos nos va a permitir crear contenedores que son sencillos de administrar, aislados y que pues en este sentido van a permitir que sea más eficiente la ejecución de este tipo de procesos. Estas herramientas las comparto solamente como contexto de lo que vamos a utilizar para este demo o lo que les quiero compartir en el día de hoy. Y con esto quiero llegar a cuál va a ser la idea, qué es lo que quiero ilustrar en esta charla. Pues para eso les voy a compartir este ejemplo. Bueno, un caso que les quiero compartir es cómo es que podemos escalar el tema de experimentos de Machine Learning en la nube. En este sentido, el caso que quiero compartir es que para fines prácticos, yo voy a ser un Data Scientist que va a estar trabajando desde mi computadora, ya sea utilizando Jupyter, ya sea utilizando VSCO. En mi caso particular, ahorita que estoy compartiendo pantalla, pues voy a usar el mismo navegador desde un Jupyter Lab. Y quiero compartir cómo es que puedo utilizar Plumber para empaquetar todo este proceso de mandar a ejecutar tareas a AWS. La idea es que esto se ejecutaría en la nube y se ejecutaría un flujo de trabajo completo que involucra diferentes tareas como descarga de datos, generación de features a partir de algunos datos que se obtuvieron en la tarea previa. Y una vez que se tienen estos features, ejecutar diferentes experimentos. Estos experimentos, al final lo que voy a hacer es que voy a crear varios modelos que se van a ejecutar en paralelo. Y estos modelos van a consumir este archivo de características, utilizan estas características, estos datos, para realizar de forma paralelo a entrenamiento estos modelos. Y al final estos modelos como salida me van a generar varias cosas. Por un lado, quiero un reporte que me dé información sobre los detalles del modelo. Es decir, quiero métricas de resultados de cada uno de estos modelos. Y por otro lado, quiero el archivo con el modelo per se empaquetado para que posteriormente, si yo veo que hay un modelo que tiene un muy buen performance, yo pueda descargar ese modelo y posteriormente desplegarlo quizás en otro lado. Allí ya se podría conectar quizás con otro flujo de trabajo, otro pipeline, etc. Pero para fines prácticos, este es el caso que quiero ilustrar en esta sesión. ¿Cómo es que utilizando Plumberg y AWS Dash puedo realizar este tema de escalar la ejecución de experimentos? Básicamente entrenar diferentes modelos y almacenar las salidas en un S3 de forma muy sencilla sin tener que preocuparme tantísimo por la cuestión de la infraestructura y lo que les compartíamos. Para esto me gustaría ahondar un poquito más sobre las tareas. Porque es parte de la primera herramienta que las compartía, Plumberg. Estas tareas las podría separar en tres bloquecitos. El primero que corresponde a la obtención de datos y que involucra un par de tareas muy sencillas. Para este caso práctico, el dataset que voy a utilizar es uno muy conocido, muy popular. De nuevo, es solamente como ejemplo para una de las dos propiedades principales, que son las medidas del cépalo y el pétalo para estas flores. Entonces, una vez que genero estos datos por separado, tengo un script que se encarga de unir estas características. Eso me genera un nuevo archivo de salida. Y este nuevo archivo de salida con estas características es el que entraría a la función fit, donde cada uno de estos fit va a corresponder a la ejecución o entrenamiento de uno de los algoritmos en este tercer bloquecito, que ya corresponde a la ejecución de estos experimentos en paralelo. Hay ventajas sobre esto, y es que todo esto se puede realizar muy sencillo utilizando herramientas como Plumber, donde al final estos recuadritos verdes que representan tareas en realidad son funciones, funciones de Python. ¿Cómo es que se construiría este pipeline? Pues, en esencia, Plumber lo que hace es que trabaja con pipelines que se definen a través de archivos YAML. Para quienes no han trabajado con anterioridad utilizando archivos YAML, en esencia lo que hacemos es crear como listas. Particularmente, yo creo una lista de tareas. Esas listas de tareas corresponden a, básicamente, las funciones o las tareas que se van a ejecutar per se. Lo único que yo hago es especificar una fuente. Esta fuente, y aquí viene lo interesante, esta fuente puede ejecutar ya sea scripts de Python, funciones dentro de módulos de Python o scripts dentro de otros scripts de Python que al final los pensamos como módulos, o incluso podemos ejecutar cuadernos de Jupyter. Cosa que hace muy eficiente la creación de pipelines para data scientists que están muy acostumbrados a trabajar utilizando cuadernos de Jupyter. Entonces, parte de lo que buscamos hacer es que al momento de crear estas herramientas, buscamos simplificar su trabajo comprendiendo este contexto del entorno sobre el cual usualmente trabaja un data scientist y desarrollando estas herramientas para que les facilite todos estos procesos. Entonces, para fines prácticos, en este ejemplo, lo único que lo que hago es que tengo una carpeta que se llama tasks. Adentro hay un script que se llama raw y en ese archivo raw hay una función que se llama get, hay una función que se llama cepal, petal, features, etc. Ahorita les voy a compartir bien cómo está. Lo interesante es la estructura de cómo se generan los outputs de los pipelines, porque eso lo único que necesitamos hacer es especificarlo en este tributo que se llama product y lo único que vamos a hacer es especificar la ruta donde se va a generar el output de esa tarea. Ya dentro de las funciones especificamos cómo va la conexión y qué salida de qué tarea es la que funge como entrada dentro de otras tareas. Esto ahorita lo vamos a revisar dentro de este script con las funciones. Pero lo que me gustaría que viéramos o enfatizáramos un poquito nada más es cómo funciona el tema de realizar estas tareas tareas en paralelo. Por un lado, si yo quisiera ejecutar tareas en paralelo, lo único que necesito hacer al inicio es definir el ejecutor, que sea en paralelo. Y cuando yo especifico una fuente de funciones que se van a ejecutar de forma paralela, pues yo creo un alias de nombre para la salida de todo lo que se va a generar. Y el producto va a ser justamente dos cosas. Primero, quiero generar un notebook. Ese notebook, en realidad, lo voy a almacenar en formato HTML. Y ese notebook va a contener funciones que van a desplegar las métricas. Entonces, esta primera salida lo que va a hacer es generarme el reporte del modelo. Y por otro lado, el segundo producto va a ser el modelo per se. Básicamente lo que voy a hacer es utilizar estas funciones que hay de Scikit-Learn, del módulo Pickle, también para empaquetar los modelos que generamos con Scikit-Learn y que queda almacenado cada uno de estos modelos entrenados. Si me doy cuenta, hay algunos corchetes dentro de los nombres de estos productos. Lo único que hay que entender sobre esto es que estos corchetes significa que estos son placeholders, en esencia, campos que van a tomar valores y se van a sustituir para generar los diferentes nombres de dónde toma estos placeholders del grid que está aquí abajo. Y este grid es lo que va a generar los diferentes modelos. Y al momento de ejecutar la tarea de Fit, va a crear una subtarea con la combinación de este grid. Y esto es lo que va a generar los diferentes modelos, almacenando tanto el reporte y el modelo con la estructura que ya mencionamos. De hecho, nada más aquí para observar un poco, voy a trabajar con dos modelos principales, un Random Forest y un Adaboost, con diferentes números de estimadores y diferentes criterios o learning rate, diferentes parámetros que puedo utilizar con los modelos. Entonces, por ejemplo, de Random Forest se van a generar seis tareas a ejecutar. Uno porque es un modelo, pero en realidad van a ser tres. O sea, es uno por tres porque tengo tres versiones diferentes para estimadores por dos para cada una, utilizando los diferentes criterios. Entonces, así es como se crea la combinación de los diferentes modelos, en este caso utilizando un grid. Y esto es lo que va a suceder con la ejecución. Y, pues, bueno, nada más para explorar un poquito cómo funciona el pipeline. Este pipeline ya lo tengo aquí en mi cuaderno de Jupyter, en este ejemplo que tengo preparado. Este pipeline es tal cual lo que les acabo de mostrar, pero a lo mejor lo que estaría bien es revisar aquí en la carpeta de tasks. Tengo mi script raw, que tiene una función que se llama get. Esa función get es la que llamamos aquí en esta lista de tareas. Tengo mi script de features, que lo que hace es que tiene mis funciones de zepal, petal, features para cargar los datos y generar los features. Y, de hecho, aquí podemos ver dos cosas interesantes sobre las funciones. Generalmente, a estas funciones les especificamos el producto, que es la salida, y el upstream. Este upstream lo que hace es definir las dependencias sobre las tareas. En esencia, por ejemplo, para esta de features, lo que sucede es que tiene como entrada la tarea get, la tarea zepal y la tarea petal. Y con esto, lo único que hace es el join de las características y genera el archivo de salida. No debería haber mayor problema con esto. Una vez que tengo este pipeline, lo siguiente que necesito es mi ambiente configurado de AWS. Eso ahorita lo voy a compartir. Solamente quiero platicar sobre algunas de las ventajas que tiene utilizar herramientas como Plumber. Por un lado, ya vimos que solamente necesito trabajar mis códigos como usualmente hago. Ya sea, utilizando scripts de Python, creando Jupyter Notebooks, etcétera. Y lo único que necesito hacer es crear mi archivo YAML, especificando el pipeline de cómo es la ejecución. Este mismo pipeline incluso me permite crear la definición de experimentos en paralelo, entre otras cosas. Pero también lleva algunas ventajas. Y es que parte de lo que desarrollamos en nuestras herramientas en Plumber, como les mencionaba, se enfoca mucho en partir del contexto y el entorno que vive un data scientist en su día a día. Entonces, sabemos que luego ejecutar todo un cuaderno puede ser como muy tedioso. En Plumber contamos con herramientas, primero, que nos ayudan a hacer refactores de legacy code. En este sentido, tenemos herramientas que, si tú ya tienes un cuaderno, estas herramientas te transforman el cuaderno completamente en scripts o cuadernos de Jupyter que ya tienen la estructura que tú hayas definido en tu cuaderno, pero como tareas separadas. Y automáticamente te puede generar el pipeline. Tenemos muchas herramientas que automatizan parte de estos procesos para que también no tengas que estar matándote con la generación del pipeline, la estructura y demás. Y otra de las ventajas que a mí me gusta mucho mencionar es que, bueno, Plumber te va a permitir realizar iteraciones más rápidas. Algo que va a suceder es que si tú creaste un pipeline, pero por algún motivo quieres cambiar el valor, el nombre de alguna variable, algún valor, el nombre de una función, etcétera, etcétera, pues va a suceder que estás cambiando código, código fuente en algún script, en algún notebook, etcétera. Y si tú quisieras volver a ejecutar el pipeline, tal vez sería un problema que tuvieras que ejecutar todo el pipeline completo. Más cuando sabemos que hay algunas tareas de entrenamiento que les toma mucho tiempo, entre otras cosas. Pero esta ventaja de que te permite tener iteraciones más rápidas es que Plumber incluso almacena en caché corridas de experimentos. Y como tienes parte de dependencias en tu flujo de tareas, lo que va a hacer es que no va a ejecutar todas las tareas que no tengan alguna dependencia sobre esta tarea. Entonces, en este sentido, Plumber te va a ayudar a que sea mucho más eficiente la ejecución de tus flujos de tareas. De modo que si tienes, de nuevo, para fines prácticos, en este ejemplo, un cambio en tu código fuente, pues va a cargar todo lo que ya tenías en caché. Y a partir de esta tarea, va a ejecutar las demás tareas que tengan dependencia de esta misma. Ahora sí, ¿cómo sería la ejecución o qué cosas necesito? Pues para esto, aprovechando que tengo aquí mi Jupyter abierto, lo único que voy a hacer es ejecutar código que ya tengo cargado. Aquí lo único que voy a hacer es un login a mi cuenta de AWS para que me permita crear repositorios y desplegar imágenes sobre contenedores ya dentro de estas máquinas virtuales. Y aquí lo único que voy a hacer es utilizar una herramienta que desarrollamos en Plumberg que se llama Supervisor a través de su línea de comandos. Lo único que voy a hacer, en esencia, es ejecutar un comando que se llama Supervisor Export con algunos flags, nada más para ejecutar tareas sin que verifique pruebas de la generación de la imagen en el contenedor de Docker, que ignore quizás algunos archivos del repositorio de Git, etcétera, etcétera, y lo único que hago es especificar el entorno sobre el cual despliego. Este comando hace la magia. En realidad, Supervisor lo que hace es que te permite empaquetar estas tareas que tú ya tienes hechas en Plumberg y que puedes ejecutar en tu máquina, te permite empaquetar estas tareas para que tú las puedas exportar a tus diferentes herramientas con las que trabajes en tu día a día, ya sea Airflow, Kubeflow, Kubernetes, AWS Batch, Slorm, entre otras más. Para este caso, les comparto cómo funciona en AWS Batch, pero en esencia lo que hacemos es que si yo ya tengo un pipeline de Plumberg, lo único que voy a hacer es ejecutar este comando de Supervisor ad, especificar el backend, y esto me va a crear un archivo que ahorita les voy a compartir. En este caso, como especificé que el backend es con AWS, lo que hace es que automáticamente me va a generar todo el Dockerfile con los requerimientos que ya están en mi cuaderno, etcétera, etcétera, y esta imagen es la que se va a tomar y se va a ejecutar en AWS Batch, en esta máquina S2 que se levanta con esta imagen, ejecuta mis pipelines de tareas, y una vez que se termina la ejecución, lo que hace es que se apaga sola esta máquina, y listo, super eficiente en costos y recursos computacionales. Entonces, aquí viene un punto importante que quizás estoy dando un poco por hecho, y es que para esto sí hay algo implícito sobre la configuración de AWS Batch. Entonces, en esencia, hay que ejecutar una serie de pasos muy sencillos que quiero compartir como interludio en lo que se termina esta ejecución, que de hecho, si me voy aquí a la terminal, generé un archivo de salida, y este archivo de log de la salida nada más me dice que ya mandó a ejecutar las diferentes tareas. Y de hecho, aquí ya veo todas las combinaciones. Si me voy a mi lista de tareas de AWS Batch, vamos a poner nada más aquí, 50, para que tome las más recientes. Aquí voy a ver que ya mandó a ejecutar todas las tareas, me da el estado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo único que hace falta es esperar. Pero bueno, con esto regreso a este interludio. Hay esta configuración, que es lo único que hay que hacer en AWS Batch. Esto se puede hacer súper sencillo utilizando la línea de comandos o haciéndolo con la interfaz que te provee la consola de AWS. Pero en esencia, lo único que hay que hacer es solamente configurar una red para que de manera remota, desde donde tú ejecutes tus comandos, puedas acceder a tus recursos de AWS. En esencia, además de esta red, configuras permisos para que AWS no solamente te dé permisos de ejecutar desde cualquier lugar del mundo en tu compu estas tareas, sino para que además puedas interconectar servicios y particularmente que AWS pueda crear estas maquinitas, jalar la imagen de Docker y crear tu, levantar tu máquina virtual con lo que requieres para ejecutar estas tareas. Y nada más ejecutar, o perdón, configurar el entorno de cómputo, que en esencia es determinar qué tipo de instancias son las que se van a utilizar en AWS Batch, que son estos S2, a partir de estas imágenes de Docker que Supervisor ya te genera. Y lo único que hay que hacer es crear una cola de tareas. Cuando creas una cola de tareas, esta cola de tareas va a tener las diferentes tareas asociadas que son las que les acabo de compartir como ejemplo de la ejecución que acabo de realizar. Lo interesante aquí es que si tú tienes un equipo de trabajo o estás trabajando en diferentes proyectos, lo que puedes hacer es crear una cola de trabajo para tus diferentes proyectos y lo único que puede hacer, o lo único que idealmente deberías hacer, es que cada equipo de trabajo que está ejecutando tareas asociadas a un proyecto apunta a esa cola de trabajo y manda a ejecutar sus tareas de forma automatizada en esa cola en específico. Para fines prácticos, de nuevo aquí yo solamente tengo una cola creada que es a la cual está asociada esta lista de tareas que están en ejecución. De hecho, vemos que aquí ya terminó la primera tarea de Get, la única que carga estos datos de Iris y demás. Y ahorita ya marca como ejecutables la de Pétalo y Cépalo, que sabemos que se pueden ejecutar en paralelo, por eso ambas ya están en este mismo estado. Y pues aquí continúa la ejecución. Continuando con este interludio, ya lo único que me haría falta es realizar esta pequeña integración a AWS Batch, que en esencia, yo nada más instaló Docker en mi máquina. Para que se puedan utilizar configuraciones, se crea el Dockerfile automáticamente y crear un ECR repository en Amazon, que es donde se asocian los contenedores para que se desplieguen en el S2. Literalmente esto es solo ejecutar una línea en la línea de comandos. Y aquí hay una parte interesante, que tal vez un siguiente paso sería configurar los recursos. Estos recursos se especifican en el archivo supervisor, que se genera cuando tú haces supervisor.add. Lo que hace es que como tú especificaste que el backend iba a ser un entorno de AWS, por default tenemos ya allí un script que te genera este archivo de supervisor. Por default te va a cargar como los detalles del entorno con nombres genéricos. Esto ya tú nada más lo modificas para especificar como tu repositorio, tu cola de trabajos, o sea, hacia dónde va a apuntar el pipeline que tú creaste y hacia dónde se va a ejecutar, y detalles de propiedades. Si estas propiedades son de cómputo, si tú necesitaras más recursos específicamente para una tarea, por ejemplo, si para la tarea de obtención de datos necesitará más memoria, más virtual CPUs y demás, en ese archivo supervisor basta con, utilizando este mismo formato de YAML, que especifique qué recursos necesito. Si, por ejemplo, necesito más recursos solamente para las tareas de entrenamiento, especifico todas las tareas que comienzan con FIT, que básicamente ya sabemos que son las tareas que van a entrenar o que van a correr sus diferentes experimentos. Yo especifico qué recursos voy a necesitar. Por ejemplo, si quiero que AWS le agregue una GPU específicamente para esas tareas, y en este sentido, con estas herramientas que estamos utilizando, se hace súper, súper eficiente la ejecución de diferentes experimentos en la nube de forma sencilla y automatizada. Ventajas de esto es que AWS Batch, esta configuración que les estoy compartiendo, resulta relativamente sencilla y es algo que necesitamos hacer una sola vez. Entonces, esto con que se haga una sola vez, con que creas tu cola y asocias tu ejecución de tareas a esa cola, no necesitas hacer más ni tener que preocuparte por la infraestructura, sobre todo por este tipo de servicios como lo es AWS Batch, donde te levanta los recursos de cómputo necesarios para la ejecución de tareas, ejecuta tus tareas y posteriormente se apaga para ser más eficiente de nuevo en recursos de cómputo como en recursos económicos. Entonces, bueno, pues básicamente es lo que está sucediendo. Aquí ya terminó de ejecutar, por ejemplo, la conjunción de features y ya está ejecutando en paralelo algunas de las tareas. Algunas de las tareas de training ya están terminando y algo que agregamos en el pipeline es que una vez que se ejecutaban estos scripts, especificábamos que generaran dos salidas, reportes y modelos entrenados. Dentro de la configuración, lo único que hicimos fue que queríamos que esta salida se agregara a un bucket de S3. Ese bucket de S3, de hecho, ya está acá. Y aquí voy a ir viendo que ya hay algunas salidas para algunas de estas tareas. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, alguno de estos HTML, estos reportes que se generan. Y voy a descargar alguno para que lo revisemos aquí mismo. Esto debería abrirse en una pestaña. Y como les decía, se genera el notebook como HTML. Obviamente, esto se puede cambiar de formato para tener reportes con una mejor estructura. Se pueden ocultar las celdas de código solamente para que tengas código markdown con la descripción de qué es lo que está sucediendo. Pero aquí lo que me interesa ver es el reporte que estamos generando, donde yo tengo métricas sobre este modelo que acabo de generar. Entonces, esa es la parte interesante. Ya si veo sobre las métricas que algún modelo funciona mejor y demás, pues justo la salida, la ejecución de estas tareas me está generando los archivos PICL con el modelo empaquetado ya entrenado que posteriormente yo puedo cargar nuevamente para, pues en este sentido, ya realizar inferencias con estos modelos. Y en esencia, este es el demo que les quería compartir en esta sesión. Hay algunas ventajas sobre esto. Bueno, las salidas ahorita ya lo mencioné, que por un lado tienes los trabajos en tu pola y por otro lado, tienes las salidas que se generan en tu pipeline como especificamos en el S3. Entonces, si tú quisieras replicar este demo que te estoy compartiendo, desglosamos los pasos línea por línea de lo que hay que hacer en una serie de posts en nuestro blog que puedes seguir sin problema alguno. De verdad, es muy sencillo de seguir. La primera parte te ayuda y te explica, te dice, a ver, ¿qué es AWS Batch? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que necesitas hacer para configurar? Literalmente son una serie de comandos sencillos que puedes ejecutar desde tu terminal. Y esto te va a configurar tu AWS. Entonces, estamos simplificando toda esta tarea de infraestructura para ti. La segunda parte te va a ayudar a correr una tarea de ejemplo en tu cola que creaste en la parte anterior, solamente para comprobar que no tienes mayor problema con las configuraciones de Docker, con la generación de la imagen utilizando Supervisor. Y para la tercera parte, ya creamos específicamente este grid que yo acabo de ejecutar en este ejemplo para ustedes, donde se corre todo el pipeline completo con estas diferentes tareas que se ejecutan en paralelo. Entonces, si quieres replicar paso a paso el contenido de esta charla, tenemos este material para ti. Puedes obviamente ahí adaptarlo, explorar, cambiar, modificar, agregar modelos y probar estas herramientas que te van a simplificar la vida. De hecho, con estas ejecuciones que llevo realizando desde hace alrededor de una semana para unos ejercicios que estamos realizando en el trabajo, llevo alrededor de dos semanas ejecutando estas tareas. Y yo creo que en costos no ha sido más de un dólar. De verdad, porque el uso de este tipo de servicios con estas herramientas hace que sea demasiado eficiente tanto la parte de cómputo, de nuevo, como la parte monetaria. Y, bueno, ¿qué ventajas hay también al utilizar la nube con nuestras herramientas asociadas a Plumber Cloud? Es que realmente no hay esfuerzos de configuración ni despliegue cada vez, sino que con que tú tengas creado tu ambiente desde un inicio, lo único por lo que debes preocuparte es porque tú puedas seguir trabajando con datos y que en este sentido utilices herramientas para la creación de tu pipeline. Y sin mayor esfuerzo, tú puedes ejecutar y escalar esta parte de modelado, esta parte de Machine Learning con la nube. Entonces, por otro lado, no hay esfuerzos de mantenimiento. Yo ya no tengo que estarme matando por estar actualizando detalles sobre la infraestructura de nube, etcétera, etcétera, sino que mis experimentos escalan solo gracias a los servicios que estamos utilizando en la nube. Y, pues, como les he platicado, el cobro realmente sencillo es por lo que estés utilizando. Esto se complementa con otras herramientas que tenemos. Por ejemplo, tenemos herramientas como K2S que te genera entornos a partir de cuadernos. Esta herramienta es increíble porque si tú como Teira Scientist en algún momento has tenido problemas de que alguien en tu equipo te comparte un cuaderno pero utilizó un paquete que tú no tienes o una versión diferente de AIGN, algún import, etcétera, K2S lo que hace es que toma un cuaderno, automáticamente lee todos tus imports y genera un entorno virtual específicamente para funcionar sin problema alguno con ese cuaderno. Y esto, agregado a estas otras herramientas, te permite exportar la funcionalidad que tenga este cuaderno para realizar este escalamiento sobre los experimentos que tengamos en la nube. Entonces, esto está increíble y de hecho esta es una de las herramientas principales que utilizamos dentro de Plumber Cloud. Ahorita les platico sobre Plumber Cloud. Tenemos herramientas como Debuglater que te permite exportar corridas de cuadernos para posteriormente hacer debugging y encontrar cualesquiera problemas si es que llegas a ver con alguna ejecución ya sea local o ya sea remota en la nube cuando mandas a ejecutar tus cuadernos. Tenemos herramientas como SQ Learn Evaluation que es un complemento fenomenal para SQ Learn. De verdad, vale muchísimo la pena echarle ojo y lo que hace es que empaqueta muchas, muchas funcionalidades para que puedas evaluar de forma muy sencilla tus modelos de Machine Learning. Entonces, tenemos funciones que te permiten hacer como Silhouette Analysis y validar como los datos asignados como a tus clusters cuando trabajas con algoritmos de clustering. Tenemos herramientas que te permiten ver como el balanceo que tiene tus datos solamente llamando una función. Tenemos herramientas en SQ Learn Evaluation que te permite evaluar clasificadores binarios y muchas, muchas herramientas que de verdad son muy, muy útiles y súper complementarias a la parte de herramientas que ya provee SQ Learn. Y finalmente, hace no tanto anunciamos por lo cual estamos de verdad muy felices y emocionados en el equipo lápida integración a Cloud Notebooks. Algo por lo cual nos destacamos mucho es que buscamos simplificar todo este tema de infraestructura como les he compartido para que de nuevo ustedes como Data Scientists solamente tengan que preocuparse por trabajar con los datos. Y en este sentido tenemos nuestra propia nube donde tú puedes mandar a ejecutar tus pipelines generados con Plumber a nuestra nube tenemos tus resultados tú solamente corres a revisar tus resultados y hace no tanto liberamos la API particularmente para trabajar con notebooks de forma que con un solo comando en tu terminal lo que haces es que mandas ese cuaderno se ejecuta completo nuestra nube ahí quedan tus resultados puedes acceder a ellos si necesitas subir algún dataset algún recurso adicional es una segunda línea de código que corres en tu línea de comandos que básicamente es la que especifica de dónde va a cargar tus datos los manda a la nube manda tu notebook asociado a utilizar esos datos y listo no tienes mayor problema entonces si te das cuenta tú solamente te enfocas por trabajar con tus herramientas habituales y nosotros vamos a proveer todo lo necesario para simplificar tu trabajo de día a día entonces conviene mucho echarle ojo a estas otras herramientas y también algo sobre lo que estamos muy orgullosos es que recién liberamos la parte de nube como herramienta súper sencilla le cambiamos la interfaz le agregamos una funcionalidad de drag and drop para que si tú entras a la nube puedas subir un cuaderno y allí puedas ejecutar tus tareas sin problema alguno por el backend tú no te preocupas nada nosotros nos encargamos de administrar todo esto utilizando servicios como ya vimos AWS Patch entre otras cosas dependiendo de tu necesidad y pues tú solamente te encargas de nuevo por trabajar única y exclusivamente con los datos esta es una vista para nuestros clientes que están consumiendo nuestros servicios de nube y pues bueno tenemos de verdad todo un ecosistema lleno de herramientas que van a simplificar en serio perdón por tanto énfasis pero lo van a hacer tu trabajo entonces bueno en resumen para ir cerrando con esta charla algo que va a suceder es que necesitamos escalar para obtener los mejores resultados sobre todo cuando nuestra máquina en local llegamos a estas limitantes sobre ejecución de experimentos en paralelo recursos computacionales etcétera otro punto importante es que la nube se ha vuelto mucho más sencilla de utilizar y gracias a que compañías justo como Plumberg desarrollan herramientas que simplifican todavía más parte de estos procesos lo que queremos compartirte es que no tengas que preocuparte tanto por la infraestructura sino que te vamos a proveer herramientas que te van a ayudar en todo momento con todas estas tareas y pues finalmente un plus y algo que nos ayuda muchísimo es que pues utilices open source cuando sea posible utilizando herramientas como Psykit-learn SK-learn evaluation y muchas otras más eso ayuda a que la comunidad podamos seguir desarrollando estas herramientas para ti entonces con esto me gustaría cerrar y abrir el espacio para preguntas solamente compartiendo contacto por cualquier cosa este es nuestro correo de contacto a Plumberg si tú piensas que hay algún caso de uso que te gustaría revisar con todo gusto podemos sentarnos contigo a revisar cómo es que podemos ayudarte cómo es que puedes integrar estas herramientas que desarrollamos en Plumberg en tu día a día las cuales de nuevo son open source todas puedes unirte a nuestra comunidad ya quizás si tú quieres explorar por tu parte tienes alguna duda específica y demás tenemos una comunidad activa en Slack entonces puedes unirte compartir externar tus dudas también allí mismo puedes hacerme ping y podemos revisar casos específicos necesidades específicas si quisieras explorar estas herramientas y finalmente si quieres acceso a estos slides sobre todo para que puedas revisar todos los links que te compartí de las herramientas así como estos posts que te van a permitir replicar este experimento que yo acabo de ejecutar aquí está el link a los slides puedes acceder a ellos sin problema alguno y pues muchísimas gracias ha sido un gusto poder compartir por aquí esta breve charla chau